El cantante Regulo Caro se encuentra promocionando el sencillo titulado Me Equivoquen a Marte, un tema de desamor con el cual muchos se sienten identificados, y se ha posicionado en los primeros lugares de listas de popularidad en México. De este disco Regulo Caro con Tremilio Garra, muy contento la verdad, porque hemos estado trabajando desde que empezó el año con todo este disco y con estos sencillos uno tras otro. Ahorita estamos en este que se llama Me Equivoquen a Marte, una canción romántica de desamor, y le echamos todo el sentimiento para que la gente la pudiera sentir y se identificara. El cantautor nos cuenta cómo ha sido la transición de los corridos a los temas románticos. Yo empecé con los corridos de hace muchos años, pero hice la transición a lo romántico también después, y pues siempre he tenido, pues conocemos sencillos en la radio, pues siempre han sido temas románticos, mas sin embargo en esta ocasión han sido uno tras otro, a diferencia de antes que nomás sentaba una canción, y con una canción ya no hacía nada hasta el próximo año, por decirlo. Ahorita hemos estado trabajando uno tras otro, y por eso se nota bien marcado de que es puro desamor, porque la otra canción también era de desamor, y esta también, y pero así es como viene, realmente por pura coincidencia quedaron como los mejores temas así, que son de desamor. Por otro lado, el cantante Régulo Caro nos comentó cómo ha sentido su evolución musical del primer disco a este su segundo material discográfico. Más que una evolución, una madurez también, el primer disco en el 2010 salió, y pues cada año voy agarrando más experiencia también, y voy como moldeando más mi estilo, y ya cada vez que saco canciones, pues ya voy como ya definiendo bien qué música es la que quiero hacer, a diferencia de antes, que muchas veces yo pensaba algo en mi cabeza, y cuando salía la canción no era lo que yo pensaba, y ahorita como que ya he logrado conectar lo que tengo en mi mente, y ya con lo que sale el resultado final, y pues esa evolución sí ha sido muy, sí la he marcado mucho. Régulo Caro nos compartió que le apasiona más en la música, si la composición o la interpretación. Pues como autor, yo creo que sería más como autor, aunque nunca he estado cerrado yo a la idea de interpretar otras canciones, pero la mayoría de las canciones que canto, todo lo que escribo, todo lo que viene a mis discos, casi todo siempre es un 70% composición mía, pero siempre me gusta darle versatilidad a los discos, y por eso siempre incluyo de otros compositores. Concluyendo, comentó, para qué artistas le gustaría escribir algunos temas. Escribiendo algunas ideas, y tengo, y sí, sí dije el año pasado, dije bueno, voy a tratar de ya otra vez regresar a repartir temas, pero ahorita no he tenido el tiempo que quisiera para hacerlo, pero ya nomás voy a contar algunas ideas, y ya que escriba, pues voy a tratar de tocar puertos, como el que me gustaría, por ejemplo, de tomar MS, o de tocar tema, o de tocar temas, o grupo firme, sería padre darles un tema y que me lo grabara, igual a con Cristiano Dada, pues todo se vea porque tienen voces muy bonitas, porque yo a veces escribo y lo que escribo, no, no me gusta cómo me queda a mí, y a veces que las grabo porque las tengo que grabar, pero a veces me gusta cómo está hecha la canción, pero no me gusta cómo me queda. Si tú, ya ni tus luces, te da igual si vivo o muero, o ya no estoy dispuesto, a aguantar esta tortura, si esto se acabó, fue solo por tu culpa. Para Talentos Latinos reportó, Paula Rubio.